de revelar la información exclusiva esta tarde. Vamos a la paila. Vamos a ver el video. Primero el video. Vamos a mostrar un video. ¿Y qué es lo que vemos en ese video? Lo vamos a analizar. Póngalo, por favor, en pantalla para ver. Les vamos a contar. Cristian Kizuka, infraganti, el fin de semana pasado con un apuesto caballero. Un caballero que cuando vean su cara ya van a saber de quién se trata. Ok, ahí los vemos. A la derecha, ellos disfrutando de un sushi. Un sushi que dijo 8 o 9 de la noche. ¿Cómo lo ves? Donde estaban, estaban nada más y nada menos que en las Islas Encantadas. ¿Qué? En Galápagos. En Galápagos estamos viendo a Cristian Kizuka con este caballero. Que si lo vemos allí, es colorado, tiene barba, pero sí. Y como dice Lazo, al parecer lo conocemos. Yo lo conozco. Porque ya su cara ha estado relacionada con alguna fémina aquí en la parándula. ¿Con quién salió, Lazo? ¿Con quién salió? Vamos a ver en este momento. Porque, a ver, este es el video que mandan mis hojas de águila allá desde Galápagos, pero él se delata. Dime. ¿Quiere ver cómo lo comprueba? Ponga, por favor, la siguiente placa en la tarde para ver. Desesperada. Él sube una historia, la sube de frente, sube esa boca, esos labios de Cristian Kizuka. No la etiqueta, pero quería que al menos nosotros lo descubramos. Lo que no supuso es que lo íbamos a descubrir tan rápido. Vamos a ver, ahí está. Esas son las historias de ella primero, donde efectivamente estén con la pausa. Y ahí está la historia que él sube a la izquierda. Víctor López, la historia de la izquierda es la única que él sube en su Instagram. Así la pone. Y obviamente, a la derecha se convirtió. Más el video que ya mostramos que efectivamente se trata de Cristian Kizuka. ¿Víctor López no tendrá un amigo para presentarme a un primo? Tiene una amiga, en su momento estuvo relacionada. Escuche, tiene una amiga y en su momento estuvo relacionada con nada más y nada menos que con Michela Pincar. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Vamos a ver la cara, por favor. La cara de Víctor López, cuando hace algunos meses también estuvo aquí en Ecuador, porque recordemos que él es un reconocido asesor político. Ya, el que estuvo por Puerto Santana con Michela. Ahí está, Víctor López. Es él el que estuvo el fin de semana con Cristian Kizuka de Galápagos. Ahora, digo el que estuvo, ¿por qué? Porque Cristian, según las historias que ha mostrado en su cuenta de Instagram, todavía continúa en Galápagos. Sin embargo, él hace más o menos 14 horas subió una historia donde ya estaba despegando rumbo a Bogotá, Colombia. Así es. Recuperación.